Buenas noches, señor Presidente, compañeras y compañeros ediles. En la noche de hoy venimos a plantear temas de diferente índole. En primer término, manifestamos una vez más nuestra preocupación con referencia a que nuestros ciudadanos puedan acceder rápidamente a ocupar plantilla laboral en las empresas de nuestro departamento y de todo el país. No ignoramos y reconocemos la importancia de los estudios y esfuerzos de las autoridades ejecutivas y legislativas para poder así obtener empleos para todas y para todos. Sin dudas, en vías de una incipiente superación de la pandemia, creemos que entre todos debemos seguir buscando alternativas para tener, en primer lugar, una ocupación casi plena y consecutivamente un ingreso dignificante para el funcionario y su núcleo familiar. Solicito que estas palabras pasen al intendente departamental y a las empresas instaladas en el departamento. En segundo término, y con referencia a la capacitación y educación, entendemos esencial la posibilidad de que todas las personas que trabajan puedan tener la posibilidad de continuar sus estudios en horario nocturno, para lo cual creemos que los institutos de enseñanza harán los esfuerzos pertinentes. Por ese motivo, planteamos la necesidad de evaluar la extensión de horario de la guardería municipal para que aquellas madres y padres que quieran terminar su ciclo en la educación secundaria o realizar cursos de capacitación puedan realizarlo con la facilidad de que sus hijos menores estén en un lugar seguro y con la atención que merecen. Solicito mis palabras sean remitidas al intendente departamental, autoridades de ADEOM e INAHU. Por su parte, y cambiando de tema, hemos efectuado una muy interesante recorrida por el interior de nuestro departamento y de las charlas con vecinos de las localidades y zonas rurales, nos transmiten su preocupación que estamos trasladando por esta vía para que con la mayor premura y antes del otoño y por supuesto también del invierno, podamos contar todos con una ruta nacional número 19 a nuevo, muy en especial en sus primeros 13 kilómetros, partiendo desde Ruta 14 hasta el Arroyo de las Ovejas y su pasaje por la Escuela Rural número 80, Sauce de Herrera. En la actualidad, luce deteriorada y con baches de relevancia, lo que origina demoras en recorridos, deterioros en vehículos e incremento de riesgo si es necesario transitar principalmente en horarios nocturnos. Corresponde ponerlo en conocimiento de las autoridades departamentales y nacionales para efectuar las reparaciones y correcto estado de mantenimiento a la mayor brevedad. Pido que estas palabras pasen a la Intendencia, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a dichos efectos. Por otra parte, y con referencia al tránsito de nuestra ciudad, muchos vecinos nos han planteado la necesidad de control de la velocidad, en especial de vehículos pesados y de carga, en camino Liber Serenny, que conduce hacia Paraje de la Economía. Es una zona cada vez más poblada, con muchas familias y con muchos menores. No tenemos dudas de que el Ejecutivo y el Departamento de Administración, en especial la Subdirección General de Tránsito, actuarán con profesionalidad y solvencia que corresponde. En el mismo sentido, entendemos fundamental incrementar el control de tránsito en nuestra ciudad, para evitar que vehículos y motos transiten a velocidades ajenas a una correcta convivencia. Seguramente, de un nuevo estudio, se podrá valorar la posibilidad de la instalación de otras baterías de semáforos en lugares estratégicos, o la instalación de cámaras, de manera de mejorar sustancialmente el tránsito y la actuación de la autoridad departamental. Solicito, se remitan estas palabras, al Ejecutivo Departamental, a la Dirección General del Departamento de Administración y a la Subdirección General de Tránsito a sus efectos. Muchas gracias.